Los integrantes del conjunto ciclista Euskaltel Euskadi han vivido esta mañana en Clave Churi-Urdín. Han aparcado las bicis para conocer de primera mano las instalaciones del conjunto realista. El equipo naranja ha comenzado la jornada visitando el Museo Real 100, donde han contemplado los momentos más relevantes de la historia del club, y también han pasado por el estadio de Anoeta, antes de desplazarse hasta Zubieta. Acompañados por varios consejeros y el director del fútbol base, Víctor Alquiza, han conocido todas las áreas de las instalaciones realistas. Sí, bueno, al final ves que, como están los equipos de primera, con unas grandes instalaciones como son las de Zubieta y Anoeta, y bueno, pues disfrutando también de que en este momento estamos más tranquilos y podemos, pues no sé, cambiar un poquito de actividades y poder disfrutar hoy del día con la Real Sociedad, pues va a ser bonito. Sí, la verdad es que es, bueno, un acto muy bonito, ¿no? Hemos estado cuatro días en Bilbao concentrados, un poco para definir la temporada que viene, y con esta visita a Anoeta y a Zubieta, pues damos por finalizada la concentración, y la verdad es que, bueno, para un equipo de cana, pues es un tanto especial, ¿no?, venir aquí. Posteriormente, han saludado a los jugadores del primer equipo, con quienes se han intercambiado la camiseta y el maillot correspondiente, deseándose mutuamente lo mejor para esta temporada. Se está mirando, vamos, hasta el último detalle, pero bueno, estamos en noviembre, y digamos que el banderazo ya se da el día uno, que estamos ya prácticamente, pero bueno, esta concentración la hemos tomado con más tranquilidad. Todos han cerrado la jornada compartiendo mesa y mantel en el comedor del edificio Ainditu, en una mañana especial en la que se han unido dos de los referentes deportivos de Guipúzcoa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.